Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, como muchas veces hemos hablado de esos aviones que incluso sabéis que hay una página en la que bueno ya últimamente casi ni registran los viajes oficiales no sólo del gobierno que también tendríamos para hablar largo y tendido de esos viajes en Falcon que realizan no sólo Pedro Sánchez sino todos los miembros del gobierno que ya sabéis que son unos cuantos pero como siempre hablamos sobre la familia real española vamos a centrarnos en esos Falcon que también utilizan ellos y sobre todo como se ha puesto en el título pues una vez más descubrimos no sólo las mentiras sino también la hipocresía que tienen con todos nosotros porque por un lado nos hacen ver que hay que cuidar del planeta y si es cierto hay que cuidarlo pero ellos son los primeros que lo están destruyendo como todos ya sabemos un avión contamina creo que lo que más no tiene nada que ver con un coche con un barco que también contamina bastante o con otros tipos de transporte ellos nos piden que vayamos en transporte público como ya hemos visto por ejemplo en la última promoción que han hecho desde el gobierno imagino que lo habréis visto pero también vamos a tocar algo muy peliagudo algo que casi siempre decimos en los vídeos y en muchos comentarios también me lo decís ese despilfarro que hacen con esos viajes desproporcionados y además en tan poco tiempo yo os traje en uno de esos vídeos donde os enseñaba que se podía ver dónde van en esos aviones que no registran esos aviones que quieren ocultar como últimamente ocultan muchas cosas y se puede ver fácilmente quiénes son los que van de un lado para otro y ahora también se puede saber gracias también a esa misma página cuáles son los gastos que realmente han hecho la familia real española en muy poco espacio de tiempo no os lo voy a enseñar desde esa página web sino desde esta cuenta de Instagram que además hace como veis unas cuantas historias en la que nos lo explica todo detalladamente para que lo entendamos comienza con esta primera historia diciéndonos y yo pienso exactamente igual no sé cómo lo pensáis vosotros pero como siempre me lo podéis dejar en comentarios que ya sabéis que eso me ayuda muchísimo cuando las cosas se hacen bien se dice y se aplaude pero cuando se hacen mal también se tiene que decir aunque desde la casa real se le haya dejado caer a un medio francés que hubo una mini reunión madre hijas en París imagino que lo recordáis porque yo os lo traje que no se sabía dónde estaba Leticia cuando sus hijas Leonor y Sofía estaban en esos Juegos Olímpicos de París y dijeron que se habían reencontrado allí bueno pues ahora parece ser que es otra mentira más que eso es completamente falso siguen diciendo sabiendo que los medios españoles lo iban a reproducir a los cinco minutos eso no es cierto o sea que esa reunión familiar entre madre e hijas no tuvo lugar o sea que un desmentido por parte de esta persona que yo os he traído en muchas ocasiones conoce absolutamente todo lo que pasa de Leticia y compañía porque incluso hay mucha gente cercana a la familia real que le envía incluso fotografía de los interiores cuando hacen algún que otro acto secreto que imagino que habéis visto mis últimos vídeos la siguiente historia dice ni la reina voló directa a París desde Palma de Mallorca que sabéis que estaba allí ni sus hijas volaron desde París hasta Palma de Mallorca hubo una parada en Madrid por ambas partes o sea Leticia fue a Madrid y Leonor y Sofía también y para ello hicieron ojo cuatro vuelos en avión oficial luego nos dicen que tenemos que reciclar que modernizar nuestro parque de vehículos para eso están intentando hacernos ver que lo mejor es que nos compremos coches eléctricos coches híbridos los coches antiguos hay que destruirlos el diésel es malísimo pero luego ellos hacen cuatro viajes en un avión para tres personas y lógico que yo estoy a favor de que se contamine menos que esto no quiere decir que como ellos contaminan pues nosotros vayamos también a hacer lo mismo y contaminar más todavía pero lo que no puede ser es que nos pidan a nosotros que hagamos una serie de cosas y luego ellos pues hagan todo lo contrario en esos cuatro vuelos de aviones oficiales cuando de lo contrario hubieran sido dos o sea Palma, París, París, Palma eso es lo que se suele hacer pues hicieron el doble lo cierto es que han habido cuatro viajes en Falcon o sea fijaos yo ya en aquel vídeo que os hice enseñándoos lo de los aviones también os decía que los aviones se guardan en Madrid algo que yo no entiendo o sea si van a ir de Madrid a Palma de Mallorca porque ese avión tiene que volver hasta Madrid y luego tiene que volver a Palma de Mallorca para ir a buscarlos y volver a llevarlos a Madrid porque no ese avión va de Madrid a Palma de Mallorca se queda allí los días que ellos estén allí y después se vuelven a Madrid es que no tiene lógica ninguna yo no le digo a ningún chofer cuando voy de vacaciones oye mira me voy a ir a Sevilla llévate mi coche hasta Barcelona que es donde yo vivo y después me vienes a buscar y vuelvo hacia mi casa no es que no tiene lógica ninguna bueno pues el caso es que eso no es del todo correcto cuando se nos llena la boca hablando de sostenibilidad y se quiere mostrar una imagen de austeridad todo completamente de acuerdo con lo que dice este usuario en redes sociales es muy cierto tú no puedes de puertas para afuera dar una visión y de puertas para adentro hacer lo que hacen no había ninguna autoridad que en esa fecha necesitase realizar la ruta Palma-Madrid-París el uso por su parte de la flota VIP del ejército es totalmente legítimo porque ellos no es que utilicen aviones completamente privados ni aviones lógicamente de uso comercial sino que en alguna ocasión utilizan como habéis visto esa flota VIP que es del ejército como lo es cuando por ejemplo lo usan otras autoridades por ejemplo el gobierno no están haciendo nada fraudulento es cierto pero tal vez sí es incorrecto y desde luego poco ético especialmente cuando algunos de esos desplazamientos tienen carácter personal y no se debe a motivos oficiales por ejemplo sus vacaciones privadas porque utilizaron esos aviones que son VIP para hacer tantísimos viajes cuando ni siquiera eran de carácter laboral creo que nuestro deber como ciudadanos es exigir a las autoridades la máxima transparencia y la verdad entera no a medias especialmente cuando hay registros públicos que cualquiera puede ver en internet hacer las cosas por detrás y taparlas con medias verdades pasa factura evidentemente luego me encuentro con muchos comentarios que me dicen que antes eran monárquicos y que ahora después de ver todo lo que está saliendo pues ya no quieren creer en la monarquía porque es casi imposible de creer en otra de sus historias como estáis viendo nos ponen una historia de cuando estuvo Felipe representando a la Casa Real en los Juegos Olímpicos y dice el falcón que traerá de vuelta al rey desde París ya está en Francia no se espera que Felipe vuelva a Palma de Mallorca porque el día 15 tiene que volar a la toma de posición del nuevo ejecutivo de República Dominicana y el día 22 se espera su presencia en Barcelona junto a Leticia que de hecho no fue así vimos a Leticia sola después nos ponen esta parece que Felipe ha volado de París a Salónica que es concretamente donde estaban esto está en Grecia y ahora se sabe exactamente donde estuvieron de vacaciones pero fijaos se esperaba que se quedara en Madrid porque tenía un acto el día 15 pero no decidió irse de vacaciones ese mismo falcón que llegó a París para ir a buscar a Felipe y que podría haber transportado también al ministro Bolaños en ese mismo vuelo para utilizar un mismo vuelo para los dos pues no fue así y dice que iba a estar esos días en París el ministro Bolaños tras esa presencia también con la ministra Pilar Alegría y partió horas más tarde a Salónica para regresar a Madrid unos minutos después de aterrizar en Grecia o sea fijaos fue desde Madrid a París de París fue hasta Grecia y de Grecia nuevamente hacia Madrid ningún miembro del ejecutivo tiene previsto actos en Salónica esto que quiere decir que era un viaje como ya sabéis privado para sus vacaciones esto la verdad es que no debería ser así porque tenemos que hacer ese gasto tan amplio cuando podrían costeárselo ellos con su dinero propio otra imagen donde estáis viendo a los cuatro que bueno la imagen que ha utilizado que se ve a Leonor no sé vosotros qué opináis a mí pues se me ha saltado un poquito la risa cuando la he visto y nos dice los reyes y sus hijas podrían estar de vacaciones en Grecia en alguna zona cercana a Salónica son varios los Falcon que se han registrado yendo y viniendo de Salónica a distintos puntos de España donde se encuentran los miembros de la familia real de momento ya van seis vuelos fijaos esto fue cuando se conocía la noticia de que ellos estaban allí en Grecia y en tan solo dos días ya se habían comprobado que seis aviones distintos habían hecho diferentes vuelos hasta Salónica la siguiente historia nos vuelven a poner a Felipe y nos dice un Falcon ha recogido a Felipe en Grecia donde ha pasado sus vacaciones privadas el rey retomará su agenda oficial en ese viaje para la toma de posesión del nuevo ejecutivo de República Dominicana Felipe hará escala en Madrid para subirse a uno de los Airbus usados por autoridades en viajes de larga distancia yo ya os dije en aquel vídeo que se utilizan diferentes vuelos o diferentes Falcon diferentes aviones si es un viaje digamos dentro de España o cerca de España como en este caso sería Grecia que está relativamente cerca o Francia como estuvieron en los Juegos Olímpicos y cuando es un viaje más largo se utilizan otro tipo de aviones y aquí también nos lo confirman otra imagen de Felipe donde nos pone Felipe ha hecho uso de ese séptimo Falcon por parte de la familia real para pasar tiempo en Grecia como parte de sus vacaciones privadas y sin que este uso o gasto se pueda justificar con sus labores de representación ¿por qué? porque es un viaje de índole privado esto hay que remarcarlo mucho y me encanta esta imagen donde salen los cuatro con esos aviones con esos Falcon y nos dicen ahora que la familia ha vuelto a España de esas vacaciones privadas en Grecia toca hacer balance de el coste y la justificación de los diez Falcon que se utilizaron para su uso en actividades que no tienen nada que ver con sus labores de representación o sea que no son de índole laboral algo que sí que se dice mucho también cuando Pedro Sánchez por ejemplo utiliza esos Falcon para ir a un concierto por ejemplo con su mujer que sabéis que en alguna ocasión también ha sucedido como se ha dicho anteriormente tanto la familia real como otras altas autoridades del estado están legitimados a usar la flota VIP lo que no implica que el uso que hagan de ella sea siempre correcto y esté justificado esto está clarísimo sí ellos pueden hacer uso de esos aviones que para eso están pero siempre y cuando se justifique en esos vuelos lo que no puede ser que me ponga a volar a diestro y siniestro con todos los aviones habidos y por haber del ejército y toda la flota VIP y que tú luego tengas un dinero propio para ti y que no te lo gastes o sea te lo vas guardando y nosotros somos los que pagamos esos aviones en las siguientes historias se van a incluir vuelos que van a buscarlos vuelos que regresan a su base una vez que los dejan en su destino vuelos en los que la familia ha realizado sus trayectos las fechas los destinos se presupone que ha sido Felipe quien ha realizado esos trayectos en algún momento podría haber estado acompañado por miembros de su familia pero eso se desconoce básicamente nos dicen que todos esos vuelos habrían sido realizados por Felipe pero yo creo que han sido realizados por absolutamente todos día 7 de agosto París Salónica costó 3.628 euros Salónica Madrid que es donde se guarda el avión 4.460 total 8.088 viajes viaje justificado pues un 7 de 8 porque al menos volvía de trabajar así es como nos lo pone la siguiente historia 9 de agosto del 2024 fijaos todo lo que sale aquí Madrid Salónica 4.090 Salónica Palma 3.361 Palma Salónica 3.383 Salónica Madrid 3.852 un total de 14.686 euros Felipe voló a España apenas en tan solo 36 horas después de haber aterrizado por primera vez en Grecia tenía que firmar el BOE por lo tanto venir desde París y aguantar 36 horas más en España sabiendo que en el parlamento había una votación no era una opción o sea que se podía haber quedado le pareció más sensato gastar 4 vuelos y 14.686 euros para echar una firma pregunta a la administración pública no ha llegado todavía la opción de firmar digital por parte de un trabajador pues oye no estaría nada mal porque igual que lo podemos hacer nosotros Felipe no puede hacerlo tiene que gastarse casi 15.000 euros perdón nos tenemos que gastar casi 15.000 euros en que Felipe vaya a realizar esa firma en cualquier empresa privada promedio lo tenemos ya todos implantado es más no solo en las empresas sino yo puedo firmar telemáticamente absolutamente todo lo que sea por ejemplo de la agencia tributaria que ya sabéis que se lleva un gran dinerito mío y de todos 13 y 14 de agosto viajes de Madrid a Salónica 4.059 de Salónica a Madrid 4.292 luego el día 17 volvemos otra vez con esos mismos vuelos Madrid-Salónica 4.006 Salónica-Madrid 4.319 un total en esos cuatro vuelos de 16.676 se viajó de Salónica a Madrid para coger un Airbus y asistir a la toma de posesión del ejecutivo dominicano como ya sabéis y una vez finalizada esa toma de posesión vuelta a Salónica en Falcon justificado pues nos ponen un 4 de 10 o sea no vas a trabajar pero luego vuelves a tus vacaciones privadas que lo normal es que te lo costees tú mismo con el gran sueldo que tienes 21 de agosto Madrid-Salónica 3.900 Salónica-Madrid 4.509 total 8.409 se acaban esas vacaciones y toca volver a Madrid lógicamente en Falcon como van a volver eso sí se desconoce si toda la familia junta dado que no es aconsejable que Felipe y Leonor viajen en el mismo vuelo en la siguiente historia nos van a poner el número total de vuelos empleados por Felipe en principio y seguramente toda la familia para su disfrute personal y el coste de los mismos y seguramente como bien sabemos no es recomendable que los dos viajen juntos y es más se conoce que Leonor estuvo en Málaga así que es muy probable que no sabemos cómo también se haya gastado un dinerito en viajar Leonor hasta Málaga mientras Felipe Letizia y Sofía los tres iban juntos en ese vuelo destino Madrid las idas y venidas de Felipe a Grecia han supuesto un total de 12 Falcons lo que implica económicamente hablando 47.859 euros todos estos datos están obtenidos a través de esas páginas que ya os he enseñado yo en su día las que se realiza un seguimiento de toda la flota VIP del estado no sólo de Felipe y su familia sino también del gobierno y compañía no sé a vosotros qué os parece este despilfarro pero creo que es la primera vez que ponemos números a sólo una ínfima parte de lo que ellos gastan pero yo también quiero hacer mucha referencia a lo que ellos contaminan porque un avión es lo que más contamina en el mundo pero luego eso sí tú no vayas con un coche que tenga más de 20 años y te metas en el centro de algunas ciudades que no nos permiten entrar ahí lo dejo me podéis dejar vuestras opiniones que seguramente serán muy parecidas a las mías y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo